Esta semana los campeonatos de Commander vienen completamente locos con unos mazos super super raros como habéis visto en la miniatura ha ganado un mazo de Tameshi pero es que no es el único mazo raro que vamos a ver ¿Qué tal estamos amigos? Bienvenidos a la casa del comandante y vamos a hacer un repaso a los torneos más importantes que ha habido esta pasada semana este pasado fin de semana que la verdad es que nos han dejado algunos mazos muy sorprendentes algunos mazos que jamás te esperarías incluso como decía en la intro un Atameshi ganando un torneo pero vemos también un Thrasios Togo, vemos un Urabras, vemos una versión de Kiri completamente loca y desquiciada y muchos muchos más mazos y vamos a empezar ya con el análisis de los torneos porque os va a sorprender tanto como a mí y el primero que vamos a hablar es el MBG Commander 5K Win a Tabernacle, o sea ya sabéis cuál era el premio un Tabernacle at Pendrel Vale, una carta bastante bastante cara con un total de 84 participantes y vamos a ver qué mazos había y yo creo que este es uno de los más locos que también nos vamos a encontrar Mythics of the East Magus, que es este comandante que baja por 4 manadas, 2-2 y básicamente nos reduce el coste de los hechizos la cosa es que es un mazo de polimorf porque vemos que solo lleva una criatura, solo lleva un godo o sea el objetivo es hacer un polimorf al godo y juntar el mana suficiente para hacer ese polimorf con nuestro propio comandante y después equiparle el yelmo, desde luego es un mazo que nadie se esperaría y lo que busca el mazo pues es básicamente hacer tormenta con muchas cosas para darnos mana, con cosas para reducir el coste con efectos del estilo de polimorf obviamente, si la estrategia es polimorf y solo llevamos una criatura para polimorfar tenemos que llevar muchas cosas de polimorf pero también vemos Pasting Flames y oh mira no vemos brecha, esto sí que me parece bastante curioso porque no entiendo cuál es el motivo de no meter brecha, es una buena carta en un mazo que quiere estormear aunque no busque ganar por esa línea pero aún así, oye, aquí está esta baraja que ha hecho top 16 esta semana y de una baraja de polimorf pasamos a otra, en este caso una un poco más clásica, más conocida una baraja de Shorikai que hacía mucho, mucho tiempo que no veíamos meterse en un top 16 y bueno, es la clásica de polimorf que intenta meter un Hull Breaker Horror y vamos a ver si lleva alguna otra cosita por aquí, bueno, vemos cosas anti-cementerio Blind Ovidians, por supuesto Humility, estas versiones que solo llevan una o dos criaturas llevan Humility porque es una de las cartas más poderosas y disruptivas que hay en el juego y al final este mazo se basa en sacar ventaja de cartas de nuestro Shorikai y empezar a robar a lo loco hasta que consigamos hacer mana infinito robarnos todo el mazo y yo diría que la wincon de este mazo es la Blind Ovidians simplemente subir y bajar artefactos y con la Blind Ovidians una vez nos hayamos robado todo el mazo pues hacer extort infinito, la verdad es que este mazo de Shorikai pues lo ha hecho muy muy bien en este torneo otro mazo raro es el de Eruz Tormented Prophet que es este comandante que baja por 3, 2, 4 y si fuéramos a robar una carta en vez de eso exiliamos las dos cartas de nuestra biblioteca y podemos jugar esas dos cartas este turno, ¿no? otra baraja de Storm que básicamente multiplica por 2 nuestro robo de cartas pero que las cartas solo las podemos jugar un turno entonces la idea es básicamente cuando nos tiramos a nuestro comandante casi casi ya ir a ganar ese turno o al turno siguiente, llevamos cosas curiosas como el Goblin Lord y el Burning Inquiry que obligan a descartar cartas al azar, bueno, roban 3 y roban 4 y obligan a descartar 3 cartas al azar pero claro, con nuestro comandante lo que conseguimos es que en vez de robar esas 3 o esas 4 pues exiliemos 6 u 8 cartas, ¿no? y por lo demás pues muchas cositas de maná, es un mazo clásico de tormenta vemos por aquí un Brim Frisk, por supuesto con un Underworld Bridge una carta curiosa es el Search of Brilliant, robamos una carta por cada carta que hayamos jugado este turno que no sea desde nuestra mano, sea con Foretel o con lo que sea y obviamente con nuestro comandante pues vamos a jugar muchas de estas cartas y por lo demás pues por aquí veis el pack de control que lleva, muchas piedras de maná también el Fial of Galadryl, esta carta es curiosa por 3 si fuéramos a robar una carta y no tenemos cartas en la mano en vez de eso robamos 2 cartas muy buena porque nuestro robo se sustituirá por exiliar cartas y aparte pues es una piedra de maná, ¿no? y mira, tenemos aquí otra Wing Kong que es el Etherflug Reservoir volvemos a ver a Derevi en los tops de esta semana y en este caso es una versión un poco distinta a la que veíamos la semana pasada porque esta versión sí que lleva el Chromatic Orrery la anterior vimos que no llevaba el Orrery, solo llevaba a nuestra Nadu una de las cartas sin duda que va a ser más poderosas de esta temporada y el de One Ring, ¿no? por lo demás pues ya sabéis, una baraja de bichitos, unas cuantas cositas de stacks cosas para doblar como Denly me ha gustado mucho la inclusión de Selvala para poder tener más atacantes y la Wing Kong que es básicamente Walking Ballista y Helium Sun Crown lo que buscamos en este mazo es con Derevi enderezar pues muchas veces a nuestro D1 Ring que es la carta principal, pero si no al Chromatic Orrery o hacer objetivo a nuestras criaturas mientras tengamos a Nadu o si no, con Captain Shisei también podemos girar y enderezar y buscarnos muchísimas cosas quiero destacar una baraja de Keenan porque me han llamado la atención un par de cositas, ¿no? que es que estos mazos están jugando ya Gilded Drake y el Volatile Storm Drake o sea, dos efectos de Gilded Drake para robarles a los comandantes a los oponentes por lo demás, el mazo de Keenan bastante inalterado lo único que sí que lleva es el Sinking to Stupor que esta carta parece que también se va a hacer un hueco muy muy grande en lo que es el Commander competitivo el resto de cartas, ninguna novedad se cuela otra baraja de Krar Sakashima y lleva una cosa muy curiosa que es este Ral Munsun Mage que ya sabéis que nos reduce el coste de los hechizos en uno pero aparte, si jugamos tres hechizos, pues se da la vuelta y entra con contadores adicionales con los hechizos que nos hayamos jugado este turno y aparte, pues con el más uno nos vuelve a reducir cosas pero yo creo que lo interesante de aquí es el menos ocho que es relativamente fácil de hacer que exiliamos ocho cartas de nuestra biblioteca y podemos castear instantáneos y conjuros entre esas cartas sin pagar su coste de maná, ¿no? o sea, la idea es jugarlo cuando ya tengamos unos cuantos hechizos porque a lo mejor han vuelto a la mano y básicamente lo jugamos, conseguimos hacer el menos ocho solo tenemos que habernos jugado seis hechizos antes que, ojo, que tampoco es fácil y utilizar esta gran ventaja de cartas y también tenemos el Ashling Flame Dancer otra carta de Modern Horizons 3 que en este caso lo utilizamos para descartar y robar hacer daños y sobre todo yo creo que lo más interesante es que nos devuelve cuatro manás, ¿no? o sea, lo que cuesta ya nos lo devuelve el mismo turno el resto de cartas yo creo que no vamos a encontrar ninguna novedad bueno, sí, aquí está el Flare of Duplication este mazo también es un buen sitio para esta carta porque tenemos cositas para sacrificar del estilo Imperial Recruiter, el Dockside Distortionist y el Trishonous Ogre en caso de que queramos sacrificarlo o incluso el propio Ashling, ¿no? pero ningún cambio súper, súper relevante esta semana vemos también una baraja de Tali que es un mazo que se cuela habitualmente también en los tops pero bueno, vemos algunas inclusiones como el Disciple of Freyalis y el Six o sea, en este caso el poder sacrificar a nuestro Tali y encima robar un montón de cartas es brutal y con el Six pues también podernos descartar cosas para rejugarnos, yo que sé, nuestro propio Dockside también puede ser muy, muy bueno y ya sabéis que lo que busca este mazo es jugarse a Tali lo antes posible vemos más cartas de la nueva el Flare of Duplication para sacrificar al comandante y también el Eldrathi Confluence que nos permite blinquear a nuestro comandante, ¿no? y aparte nos pide básicamente dos de mana incolor o específico pero es que en este mazo llevamos bastantes cosillas que nos pueden dar esos dos de mana y por lo demás, pues bueno, ya sabéis, líneas de Food Chain formas de no combar, no ganar, con brecha pero desde luego sí que podemos darle bastante uso a esta carta y en cuanto a las tierras, pues yo diría que no lleva nada nuevo ah sí, mira, el Talon Gates of Madara otro de los mazos más locos de esta semana es el Urabras, ya sabéis este que nos da mana y va haciendo puntos de daño una baraja que también busca estormear y busca al final aprovechar esta habilidad para hacerle puntos de daño a los oponentes aunque realmente yo creo que la forma principal de victoria es con Dualcaster Mage y básicamente pues vemos un montón de hechizos que nos permiten robar cartas, exiliar cartas para jugar muchas cosas que nos dan mana y básicamente es ir continuando esta cadena de hechizos artefactos, aquí los tenéis y tenemos el Sentinel Tower que es una de las posibles wincons del mazo al igual que el Fire Inscription y un Virtu of Courage que la verdad es que le puede dar mucha, mucha ventaja de cartas el resto de cositas, pues nada muy destacable también tenemos una baraja de Timnathrasis ya sabéis que estos mazos pueden estar montados de un millón de maneras distintas y en este caso tenemos una versión de Raza Ked y combo de Abdeladrian ya sabéis que lo que queremos es reanimarnos a nuestro Abdeladrian con un Animate Death o una Necromancy para hacer bichos infinitos, mana infinito y al final pues meterlo todo dentro de Thrasios y la otra forma que tenemos es reanimarnos al propio Raza Ked empezar a sacrificar criaturas e intentar ensamblar algunos combos que tenemos y que lo más sencillo pues suele ser simplemente ir a por Thassa Consult vemos el Strixen Ae por aquí como cosa de la nueva y el resto yo creo que es bastante estándar la Survival of the Fittest es una carta importante en este mazo y en cuanto a tierras pues mira, lleva el Shifting Bootland que también está bastante, bastante bien porque poder copiar a nuestro Raza Ked desde el cementerio pues parece muy buena cosa NADU se vuelve a colar en el top esta semana solamente un NADU en el top 16 de los dos torneos más grandes es la única que vamos a ver y es una baraja parecida a la de la semana pasada vimos varias versiones la semana pasada pero bueno siguen teniendo las mismas líneas con Afecto Alchemist y el Secret of Skybreak para robar mucho el Untus para hacer objetivo y también robar mucho cosas para poner tokens cosas para poner tesoros líneas de Eternal Witness que con la cuna de Gaia y un Snap pues nos pueden hacer mana infinito muchos tutores muchos instantáneos por aquí esta versión lleva el Seeking's Blessing y el Sylvan Paradise y en cuanto a artefactos pues cositas que nos dan mana y los tres artefactos de combat que son Shuko Lightning Grip y Umbral Mantle hay una cosa de este mazo que me gusta que es que solo lleva dos de los magos otras versiones llevaban los tres pero yo creo que el de el que nos busca cosas de coste tres no vale la pena pero el de uno y el de dos sí que lo valen y perfectamente por cierto este mazo podría llevar el Flair Azul porque estas criaturas azules de aquí son bastante sacrificables en cuanto a tierras lo único destacable es el Shifting Bootland que como digo es una carta que yo creo que vamos a ver bastante en nuestro formato quiero traer también una Blue Farm que me ha llamado la atención por una carta pero también para decir que este mazo no ha ganado nada con Mother Horizons 3 es el mazo de los fuertes que menos ha ganado estáis viendo todo lo que lleva por aquí he revisado varias versiones y la verdad es que ninguna lleva nada de Mother Horizons 3 estáis viendo por aquí pues las cartas lo único que sí que se puede meter es el Strixen 8 el counter nuevo de criaturas pero como digo nada más artefactos pues también todo muy muy típico esta versión no lleva The One Ring pero sin embargo sí que lleva el Travel Impairs que es la carta que más me ha sorprendido de esta lista normalmente pues este sería el hueco del The One Ring pero este jugador ha preferido meter el Travel Impairs y en cuanto a tierras pues por aquí las tenéis y el mazo ganador de este torneo es una baraja de Tamesh y esto es loquísimo porque es un mazo bastante raro la verdad es que me he tenido que ver algún vídeo para ver cómo funcionaba esta baraja porque es un mazo raro raro y básicamente dice cuando algo se devuelve a la mano ojo que no tiene por qué ser nuestro ojo que no tenemos que ser nosotros los que lo devolvamos pues robamos una carta y esta habilidad solo triguerea una vez por turno pero aparte podemos pagar X y 1 blanco devolver una tierra que nosotros controlemos a nuestra mano y devolver un artefacto o un encantamiento con coste X o menos de nuestro cementerio al campo de batalla y esto solo lo podemos activar como un conjuro vale este es un mazo que utiliza de varias formas la habilidad del comandante lo primero es que lo de devolver pues sí que nos sirve para robar cartas como motor de robo pero aparte podemos llegar a hacer loops especialmente si hemos hecho mana infinito en el que nos devolvemos tierras artefacto básicamente nos devolvemos una tierra artefacto y metemos otra y con cartas como el Artificers Institution que nos permiten descartar artefactos para buscar otros pues podemos seguir encadenando hechizos este mazo según los creadores es un mazo cuyo recurso más importante son las tierras porque la habilidad recordad que nos pide devolver una tierra y llevamos cartas del estilo del Surveillance Scope y de una carta nueva el Charitable Levi que ambas pues nos dan mana y nos ponen más tierras mira aquí también vemos el Static Prison y como digo este es un mazo bastante complicado retorcido con líneas muy muy raras vemos el Lotus Bloom que es otra de las cartas con las que podemos hacer loop aunque es un loop de tierras negativas siempre nos va a cortar una tierra pero bueno con Lotus Bloom y con una tierra artefacto sabéis que podemos hacer ese tipo de cosas y aparte llamamos Mind Over Matter y The One Ring también para combar y robarnos todo el mazo y la forma principal que tiene de matar es con Blind Obedience el resto de combos de mana infinito bueno pues las líneas de Hullbreaker Horror típicas y Displacer Kitten y Teferi Time Raveler pero antes de continuar recordaros que tenemos nuestro Patreon si queréis que os ayude con vuestra baraja si queréis jugar los torneos mensuales que hacemos en nuestro Discord o ya si elegís el nivel Zen porque queréis mentorías personalizadas conmigo os podéis unir al Patreon os dejo el link abajo en la descripción como siempre también agradecer a Car Market que ya sabéis que es patrocinador de este canal y que es el mejor sitio que hay en Europa para comprar cartas y a Dragon Shield que también es el otro patrocinador y que tiene el mejor material para proteger vuestras barajas continuamos vamos con el segundo torneo grande de esta semana el G-Welt Lotus Latin Camp del 2024 un torneo celebrado en Alemania con un total de 94 jugadores y vamos a empezar a ver las listas que más me han llamado la atención vamos a empezar con una Sisei que la verdad es que no me había llamado la atención de primeras pero es que tiene un par de cositas curiosas bueno el Teferi ya lo habíamos visto antes aún así sigue siendo una carta que me parece bastante divertida para este mazo pero lo que más me ha llamado la atención aunque no es nada la nueva es que es una versión que mete el Chromatic Orrey y el Cultist of the Absolute ya sabéis que con el Cultist le vamos a dar más 3 más 3 a nuestro comandante así que va a ser fácil que se pongan fuerza 8 y con el Chromatic Orrey vamos a poder combar simplemente con Derevi este combo solamente implica dos cartas dos huecos aparte de los combos típicos que lleva esta baraja de Sisei de Aminatu Nicol Bolas y Oath of the Fairy o las distintas líneas que tiene con los bichos pero mira esta versión lleva una línea más de combo y por eso pues creo que merecía estar esta semana en el vídeo otro mazo que me ha sorprendido muchísimo es esta baraja de Kirik no porque Kirik haga top que últimamente parece que está remontando un poquito en cuanto a su efectividad sino porque lleva algunas cartas que me han parecido muy raras la primera el Platinum Angel o sea esta carta que yo asociaría un millón de veces a lo que es el Commander Casual y que dice que no podemos perder la partida y nuestros oponentes no pueden ganar simplemente si está ahí a ver quién narices gana con Tasa Consul y aparte nos pide 7 de mana en Coloro así que supongo que el plan es reanimarlo pero también llevamos la línea de Micaeus de un Hollowed y Triskelion o sea este combo de dos cartas que también asociamos mucho al Commander Casual me ha parecido loquísimo verlo en un mazo de CDH y encima haciendo top pero es que no es el único combo que asociamos a Casual que lleva este mazo sino que también tenemos por aquí el Expressive Blood y el Sanguine Bone ya sabéis esto de si gano vida tú pierdes y si tú pierdes vida yo gano y así pues podemos hacer un loop ¿no? este es uno de los mazos más curiosos también de esta semana no tanto por el comandante sino por su construcción otro mazo que me ha volado la cabeza es Trasios Togo o sea este bicho cuando creamos tierra ponemos una piedra que se la podemos tirar a la gente a la cabeza ojo que es un equipo y que esto es interesante con nuestra NADU porque es otra de las cartas que lleva esta baraja la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención y vamos a ver qué cositas lleva el mazo vemos por aquí Eternal Witness así que no me extrañaría ver un Snap por aquí si mira aquí está también para combar con Eternal Witness Snap y Cuna de Gaia y algo que nos dé mana azul con eso básicamente podemos subir y bajar a nuestra Eternal Witness generando siempre mana positivo y con el mana positivo si tenemos los bichos suficientes claro está necesitamos cuatro criaturas pues ese mana positivo lo metemos en Trashios y nos podemos robar todo el mazo vemos por aquí un Oboro Breeze Collar también otra carta que me ha parecido de lo más curiosa líneas de Hull Breaker Horror por supuesto Brecha supongo que tendremos alguna forma de hacer truquitos con nuestro Dockside vemos un Keenan así que no me extrañará ver por aquí un monolito y cartas como el Tangle Wire esto también es bastante bastante curioso y encantamientos aquí los tenéis la verdad es que este mazo fidea a muerte a los Dockseis de los oponentes pero oye aquí que se ha colado la baraja y vamos a ver los mazos de la final de este torneo que la verdad es que los cuatro mazos de la final son bastante curiosos la primera una vieja gloria del Commander un comandante que parece ya añejo pero aquí se ha metido Joira Weatherlight Captain este comandante cuando nos casteamos algo histórico es decir un artefacto una criatura legendaria o una saga robamos carta básicamente lo que queremos es hacer tormenta de artefactos y robarnos todo el mazo con cositas para devolver a la mano por ejemplo como el Paradoxical Outcome o el Retract y después combar con cosas como Brain Freeze y Brecha y veo un Dramatic Reversal así que no me extrañaría nada ver por aquí un mira si aquí está el Cetro Isocrono y como veis muchísimas piedras de maná muchísimas artefactos algunas que nos reducen costes por aquí seguro que también tenemos cositas que nos reduce costes por ejemplo el Ethereum Sculptor o cosas como Virgi que no es que nos reduzca el coste pero sí que nos puede dar maná un Riddlesmith para acelerar el encontrar artefactos y un Artificers Artisan que también nos va a acelerar porque hacemos Scry al igual que el Dragon Ray Channeler ¿no? este mazo pues es curioso parece que estaba pasado de moda pero aquí se ha metido en la final de este torneo volvemos a ver una semana más dos semanas seguidas viendo a Jisan en las mesas más altas en las posiciones y aquí lo tenemos en la final en este caso es una versión un poco más Staxi que la de la semana pasada porque vemos Trinisfera el Torn of Amethyst Sphere of Resistance Null Road Chalice of the Void y supongo que también obviamente vamos a llevar el Collector Uff si aquí está un montón de bichos varios ya sabéis que este mazo tiene líneas con Ashaya Kirion Ranger con el Saber Tooth y cosas para hacer mana infinito y gastarlo en Dutch War Recruiter para ganar llevamos un Crater Hoof la verdad es que este mazo es muy divertido y si queréis verlo al final del vídeo os dejaré una tarjetita para que podáis ver cómo funciona este mazo ¿no? otra baraja que hacía mucho mucho tiempo que no se veía en una mesa final una baraja de Yuriko locura máxima pero es que este mazo ha recibido unas cuantas cartas que son geniales que son estas cartas que se dan la vuelta y son tierras ¿no? las cartas modales que nos hacen un lightning si las queremos jugar como tierra enderezada y la cosa es que tiene cuatro dos azules y dos negras por lo demás la baraja lleva Doomsday para buscarnos pues lo que haga falta y otra carta que me ha sorprendido es el Nanojin Conversion por cuatro manadas elegimos una criatura que nosotros controlemos y cada otra criatura que nosotros controlemos se convierte en una copia de esa criatura excepto que no es legendaria o sea que si copiamos tres veces a Yuriko si tenemos tres Yurikos pues robaríamos nueve cartas y haríamos los palos de nueve cartas ¿no? esta carta la verdad es que es una muy buena incorporación para esta baraja y nunca la había visto antes me ha sorprendido más cosas que he incorporado este mazo el Flare of Malice y el Flare Azul ambas van muy bien porque a veces Yuriko pues puede ser bloqueada muy fácilmente esta es una forma de devolverla a la zona de mando y poderla volver a jugar por Ninjutsu y en cuanto a artefactos pues bastante stacks Grab, Digger, Cage Null, Road por supuesto las cositas de robar y en cuanto a tierras ninguna novedad en este mazo excepto que llevamos 23 más las cuatro cartas modales nuevas más otras dos cartas modales nuevas en total 29 tierras y el mazo ganador del torneo seguramente uno de los mazos que ha dado un gran salto desde que salió Modern Horizons 3 la baraja de Kenrid y ¿por qué esta baraja? porque tenemos el Evolution Witness que es una carta que nos da una gran ventaja una gran capacidad de recuperar cosas del cementerio básicamente por dos manas que nos cuesta ponerle un contador más uno más uno con Kenrid nos vamos a poder recuperar casi casi cualquier cosa del cementerio eso sí tiene que ser un permanente pero como digo parece que está funcionando muy bien este mazo ¿no? llevamos también Agatha Vile Cowdron ya sabéis que esto nos reduce el coste de las activaciones de Kenrid y la carta loca loca que jamás me hubiera esperado ver en este mazo ni en Commander Competitivo es el Ripples of and Death esta carta que nos milea tres cartas por turno y nos sirve de pseudo Sylvan Library todos los turnos ¿no? nos milea tres y podemos elegir cartas esta carta yo creo que se va a jugar en Commander casual desde luego y en Commander Competitivo puede ser un buen sustituto a la Sylvan Library y en cuanto a tierras pues llevamos 28 no llevamos nada de la nueva enhorabuena a este jugador que ganó con una baraja de Kenry pues estos han sido los mazos de la semana a mí desde luego el mazo que más me ha sorprendido ha sido la baraja de Tameshi me ha parecido increíble que ese mazo funcione y gane y la verdad es que tiene una forma de funcionar muy muy rara así que yo creo que va a ser un mazo a tener en cuenta porque no es la primera vez que se cuela en un top no es la primera vez que este mazo lo hace bien y yo creo que si se populariza puede ser un mazo muy peligroso os decía que os iba a dejar por aquí un vídeo de Jitsan si queréis saber cómo funciona y si no estáis suscritos por supuesto dadle a este botoncito de aquí y dicho lo dicho el comandante se despide hasta la próxima emisión un saludo amigos adiós y si no estáis suscritos y si no estáis suscritos y si no estáis suscritos 三